Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos, señores. Hoy me encuentro con doble H, doble H. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Todo azul? Todo azul, bro. Me llega, loco. Azul profundo. Azul profundo. Vean, hoy ando haciendo un tour bien interesante y es que hoy me vine a la Venecia. Pero no a la Venecia que usted normalmente ve en internet, sino a la Venecia de Holanda, que se llama Hidhorn. Este lugar es muy interesante porque, como saben, se llama Países Bajos porque Holanda y otros países están bajo el nivel del mar. Pero ya este lugar llamado Hidhorn es un lugar que está a nada más y nada menos a 30 centímetros sobre el nivel del mar. Así que acompáñenme en esta aventura, señores, en la Venecia de Holanda. Señores, esto es Hidhorn. Debo decir que estoy encantado, es un lugar mágico. Como podemos ver, hay dos tipos de casa. Esa casa que tiene paja por encima y esa que es un clásico también, una casa autóctona de este lugar. ¿Por qué hay esta diferencia de casas? Bueno, la que tiene paja se dice que son de las casas más viejas de este lugar. Son casas que tienen muchísimos años y es la que las personas de antes pues hacían para vivir acá en este lugar. Por otro lado, las nuevas, que son las de concreto, son los tipos de casas más actualizadas que son las que la gente compra para verano, para pasar acá los días más calurosos que la gente los espera demasiado. Algo quiero decir de este lugar es que, vean, estoy en una lancha donde el motor, esto que usted está viendo aquí, es eléctrico. No es de gasolina, ni de combustión, ni de combustible, como usted le quiera decir. Todo es totalmente eléctrico. Es lo que me llama la atención muchos de estos países que de verdad tienen tanto que ofrecer y cómo cuidan el medio ambiente de una manera tan meticulosa que de verdad nosotros estamos desperdiciando mucho nuestros países latinoamericanos. Y de verdad esto es como un ejemplo, uno como latino cuando viene para acá es verdaderamente un ejemplo de cómo realmente tratar la vida silvestre, las plantas, nuestros ecosistemas, de todo. Algo que me gusta aquí son los patos, que aquí hay patos por todos lados, patitos. Por acá le van a dar la, 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 la de comer. Bueno, se asustó, se asustó con el patito. Los patos se acercan, déjenme decirles que lo que hace ella no es prohibido. Es como una cultura de los patos, pues acercarse a las lanchas. Aquí nos estamos divirtiendo la verdad, venimos a un picnic súper genial. Esta ciudad también es conocida por ser una de las ciudades donde literalmente no existen autos, donde el medio de transporte principal son estas lanchas eléctricas. que usted está viendo acá. Es sorprendente, va, porque estamos a unos metros de la carretera principal que va de Alemania a Groningen, que es un pueblo al norte de Holanda. Y pues alrededor de esto hay civilización normal. No es que estamos en medio de la nada. Hablemos de los costos del alquiler de este tipo de lancha. Bueno, es una lancha motor automático. Me perdon, motor eléctrico. Y el tour, tenés dos formas de llevarlo a cabo. Una, pues alquilando tu lanchita. Y dos, pues alquilando una excursión. ¿Qué haces en la excursión? Obviamente tenés que esperar que una lancha, una panga, como le decimos nosotros en Honduras, se llene de personas y el precio anda entre los, me imagino que unos 20 euros por persona. Ahora, el alquiler de una lancha de estas para visitar este increíble lugar es de nada más y nada menos 75 euros por 3 horas. Algo que sí me gusta es que en todo el camino no te vas perdiendo porque está bien señalizado. Todo el camino que usted está viendo acá está súper señalizado. Y andamos pues con una familia holandesa que es muy agradable. Son amigos de mi amigo. WH, saluda por ahí. Y bueno, nos andan enseñando este tipo de lugares que la verdad son bien bonitos para venir a ver. Ahora, en el camino podéis encontrar de todo. A pesar que es un tour de 3 horas, vos puedes, de verdad, vos puedes decidir cómo lo gastas. Si lo querés, si querés bajarte en un restaurante, si que te querés bajar a caminar un rato, porque hay pues obviamente caminitos como este en el cual vos podés caminar libremente. Otro rollo, de verdad, estoy bastante, bastante alegre, ¿verdad? Me gusta, me gusta el ambiente que hay en este lugar. La vida aquí es tan tranquila, tan silenciosa y es lo que verdaderamente llama la atención a las personas. Principalmente la gente que hace turismo acá son personas mayores, personas que buscan la tranquilidad o personas que buscan un momento a solas o romántico para estar con su pareja. Seguimos en el tour y miren, todo eso que está allá son los restaurantes. Algo que sí deben de saber es que usted puede traer su comida y andarla aquí en la lancha y por otro lado usted se puede bajar en uno de los restaurantes que están en este lugar que el precio de plato de comida anda entre unos de 20, un plato básico, 20 euros, a un plato completo, full, a unos 35, 40 euros. Entonces es importante saber y traer dinero a este lugar porque si no, señores, le va a tocar comer churrito. En este caso nosotros tenemos nuestros snacks que obviamente es lo recomendable porque así como no te bajas de la lancha, disfrutas más el show, disfrutas más... Nos paramos acá un rato porque hubo una colisión, señores. Hubo una colisión. Es que hay un señor que anda manejando y maneja bien raro. Bueno, en todos lados se hace desmadre, ¿verdad? Miren los niños cómo se divierten aquí. Puedes alquilar kayaks. Yo creo que los kayaks tienen ya un precio más cómodo porque obviamente no tenés un motor y tenés que volar maceta. Tenés que sacar cañaña en el kayak. Llegamos a una parte donde es un lago muy bajo porque ya se tiró al agua y pues tocó tierra. Debo decir que estamos orgullosos de nuestra bandera. Por empezar, aquí la andamos. Honduras, papá. Honduras en Holanda, señores. Esta parte es como la parte más abierta donde vos puedes como tirarte un buen rol, detenerte un rato ya que no hay mucho tráfico como en los canales que nos encontramos una parte donde como que se embotean las lanchas y chocan unas con otras porque obviamente no hay un chofer de lancha. Entonces muchas de estas personas nunca han manejado una lancha. Gracias a Dios yo tengo una mínima experiencia porque yo viví en una isla y más o menos tengo pues una experiencia de cómo manejar estos increíbles medios de transporte. Entonces así me la llevo. Ahorita vamos hacia aquella parte. En el mapa sale que salimos por aquí. Entonces estamos cruzando parte del lago en diagonal para entrar otra vez a otros canales. Entonces acompáñenme porque todavía no terminamos. Miren que algo también que me llama mucho la atención es el clima. Cuando empezamos había un sol terrible y ahorita pues ya estamos en una parte donde el clima cambió de la nada. Ya está haciendo frío. A pesar de que las noticias dicen que en Europa hay una ola de calor de 35 grados. Debo decir que eso solo lo experimenté un día y fue el día que llegué. Es una región súper fresca aunque para ellos hace un poco de calor pues para mí ya es algo fresco. Debo decir que tampoco le gustan los días. No le gustan. Ellos adoran el sol. Cuando ven sol se ponen como garrobos a agarrar sol porque son lugares donde sale el sol pocas veces al año. Entonces como que lo disfrutan. En cambio nosotros, como les estaba explicando muchos de nosotros latinos en nuestros hermosos países caribeños nos escondemos del sol porque pues mucho sol también puede dañar la piel. Bueno, seguimos y estamos disfrutando con esta increíble familia holandesa que me adoptó por dos días. Encontré pues a estas personas y son muy amigables y me encanta. De verdad, los holandeses son unas personas muy especiales de todas las personas que he conocido de Holanda, Bélgica y Francia. De verdad, los holandeses son súper amenos a pesar de que pasan en su pedo. Son personas bien cálidas cuando ya tenés un contacto con ellos. Y lo que más me gusta que a diferencia de los otros países los holandeses se esfuerzan por hablar español. Tratan de comunicarse de alguna manera en español conmigo. No exigen como que les hable en inglés aunque manejo más o menos el inglés pero ellos pues prefieren tratar de comunicarse en español. Le gusta bastante el español y eso me gusta porque respetan muy bonito nuestro idioma. Bueno, seguimos señores. Vamos a ver a dónde nos llevan estos canales y cuál es el final de esta ruta. La he pasado genial. Como ven que estamos con algunos snacks. Personalmente yo digo que esto me está encantando. Me gusta este país. Ahorita hicimos una pequeña parada en el tour también como lo alquilás por horas pues medio tenés que calcular más o menos todo lo que vas a hacer y esta es la parte de picnic de este lugar de la Venecia de Holanda donde vos estacionas tu lancha tenés esos tubos donde la amarrás no hay nadie que te cubre extra no pasa nada todo esto es libre lo único que tenés es alquilar la lancha. Algo que me gusta de este lugar es que hay baños que no puedes andar haciendo tus necesidades físicas en cualquier lugar y pues ahí está el baño vamos a dar un tour en la parte de adentro a pesar de que es público está bien parece baño de un avión no está tan tétrico como otros baños estarían en otros países pero bueno el clima está agradable está fresco está algo fresco para mí para ellos está como normal pero si ellos quisieron la gente que viene aquí espera que haya sol para que la pasen bien en esta parte por lo que veo pues veo que hacen fogatas imagínense venir por una fogata es una parte muy verde muy bonita donde pues libremente y de forma muy cool puedes venir acá ¿saben qué observo? la limpieza me imagino que hay personas que se encargan de la limpieza de este lugar pero también el holandés tiene una cultura de reciclaje tan genial que ellos no botan basura o sea como pueden ver no hay basura en el suelo más que heces de perritos y una que otra pluma de las aves que habitan en este lugar bueno ahorita vamos a hacer la respectiva almorzación este es el bote que nosotros alquilamos este es el bote de vela y aquí la pasamos genial aquí nos encontramos con la familia que me adoptó durante unos días en Alemania son holandeses pero viven en Alemania ahorita vamos a hacer la respectiva almorzación el respectivo picnic miren estamos listos listos para comer y bueno señores ya salimos de la pequeña islita donde nosotros estábamos pasando el picnic vean estamos you're happy? I'm happy ok con aquí nuestro amigo doble H y nuestra querida amiga que ya es parte de la H de Holanda y de Honduras doble H también doble H nueva catracha que apoya la selección ojalá no miren los partidos señores nosotros seguimos y vamos a nuestro destino final que es donde termina este tour de tres horas aquí en Holanda en este lugar llamado Hithorn 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 miren yo se burlan porque yo de verdad soy malísimo pronunciando en holandés bueno saben que estamos aquí en la Venecia de Europa en la Venecia de Holanda pasándola rico miren que también se encuentran lanchas con producto son pequeñas pequeños bueno no pequeños pero una panga como le decimos nosotros una panga de las largas que vende ice cream está haciendo un poco de frío pero hay ice cream y eso está cool vamos a comer un poco de ice cream miren anda con la camisa de la H say hello hello ahí está ahora sí hoy sí se hizo catracha señores curva ellos se encuentran ahí en medio del agua tranquilos relajados y ellos venden lo único que usted tiene que hacer es venir y acercarse a esta parte al lado de ellos y en el agua le compre todo normal miren ahora los precios hablemos de los precios lo que nosotros 3 euros son como 90 90 lempiras casi los 90 lempiras si contamos como esté el euro hoy por hoy si lo si lo hacemos en la conversión nosotros nada más pagamos un euro en Honduras por una de esas pero aquí cuestan 3 euros o sea es como si lo convertimos nos va a doler en la economía pero si no la verdad es para ellos es un precio normal y vamos a darle vamos a probar una de almendra almendra perdón que se dice almund 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 estamos en los canales vamos aceptando ya los canales para finalizar este recorrido bueno señores llegamos al final de este video gracias por verlo estamos bueno estoy con la gorra mojada porque se me cayó nuestro pana doble H emocionado cool doble H ya fantástico man me llega loco un tour bastante interesante solo para recordar un poco pues este lugar se llama Horse como Hithorn 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 ya está bien así está bien ok bueno entonces está muy bien estoy en Hithorn se están burlando se burlan de mi acento holandés pero está bien yo ya quiero ver cuando llegue en Honduras este de verdad estoy contento espero que hayan disfrutado este video estoy en un lugar súper genial que solo lo lograba ver en Youtube o en fotografías la verdad estoy pues bastante emocionado espero ustedes también y bueno terminamos este video recuerden el precio del alquiler por 3 horas es de 75 euros estamos a una hora más o menos de Groningen que es en Holanda y de Bundem estamos a una media hora entonces es un lugar que si usted agarra punto estratégico en Groningen o en Bundem pues usted puede llegar fácilmente a este lugar de verdad pues cuídense los quiero mucho gracias por siempre estar conectados conmigo y ahí no vidrios hasta la próxima dale click a la campanita suscríbase y opine usted le gustaría venir a este tipo de lugares y si vendría con quién vendría con su familia con su pareja con su ganado vendría solo con sus aleros la verdad es un lugar muy bonito donde no existe ni un auto estamos a 30 centímetros sobre el nivel del mar y las casas que ustedes ven con techos oscuros son de paja que es bastante autóctono de Holanda así como nosotros las casas de Adobe lo que puedo resumir de este increíble viaje aquí en Holanda chiquis hasta la próxima